¡Suscríbete al canal! ¡Yo también voy a cazar! Mi Murad, mi pequeño príncipe valiente. Tendrás que esperar un poco más. Todos sus hijos se emocionan cuando menciona la cacería, Sultana Ahmed. Sus hijos son muy valientes. Mis hijos son más valiosos que todos los tesoros del mundo, Zulfi Karpasha. Le deseo lo mismo, Sultana. Gracias. Me gustaría darle muchos hijos a mi hombre. ¡Suscríbete al canal! ¿Y Sultana? Mustafa. Le deseo felices fiestas. Su majestad, me gustaría hacerle saber que nos hizo muy felices al dejar salir al príncipe al palacio. Quisiera que este cautiverio terminara y que todos estuviéramos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay algún problema? Hace tiempo que no disfrutábamos de una ceremonia tan concurrida. Está muy bien. ¿De qué conversaban? Nada. Hablábamos del desafortunado príncipe Mustafa. ¿Qué piensas tú, madre? ¿Crees que el sultán sentirá lástima por Mustafa y lo dejará ir? Quiero eso con todo mi corazón, Dilruba. Pero estoy cansada de tener esperanzas y de verlas destruirse todo el tiempo. Quería hablar con usted. Hablar contigo, Mustafa. ¿Me tienes miedo, hermano? ¿Podemos quedarnos aquí? ¿Quién es ese hombre, hermano? ¿Será un Pasha, quizás? Está vestido muy elegante. Debe ser un Pasha. ¿No crees, Osman? No es así, Bayaceto. Murad. Es nuestro tío. El príncipe Mustafa. Ayse, te has convertido en una bella señorita. Por gracia, Dala. Muchas gracias, Sultana. Que tenga tanta suerte como hermosura. Eso espero. Hacen una hermosa pareja juntos. Les deseo mucha felicidad como familia. Gracias. Gracias. Me alegra que Hassan Pasha no esté aquí para verlo. Quedaría devastado al verte feliz con otra persona. Así es el destino. Hay algunos que piensan que su muerte fue un poco extraña. Me consta que regresaste a Egipto por la fuerza. Luego solo escuchamos que Hassan había muerto. Veo que no perdiste el tiempo al regresar al palacio y comprometerte. Esas historias son parte del pasado. No creo que sea necesario abrir viejas heridas, ¿no crees? Puede que ya hayas escuchado esto, Mustafa. Hice que construyeran una mezquita. Pronto abrirá para las plegarias. Quizás podamos orar juntos. No puedo salir. Sabe que está prohibido. No bebas eso. ¿Cómo sabes si no está envenenado? Hemos esperado por años. ¿No te parece que este sea el momento para hacer algo? ¿Qué quieres decir del rubá? Digo que deberíamos hacer algo para liberar a mi hermano. Ya tengo algunas ideas, pero no esperes cambios tan rápidamente. Seremos pacientes. Espero que tengas todo lo que necesitas, Mustafa. De lo contrario, solo pídelo. Muchas gracias, mi sultán. Tengo todo lo que necesito. Gracias a Laya, a usted. ¿Por qué no dice lo que piensa mi príncipe? Que lo odia. Que quiere matarlo. No quiero. Disculpa, ¿qué es lo que no quieres? Nada. No quiero nada. Mi sultán, si me disculpa, regresaré al palacio. No te vayas. Todo esto es tuyo. Este festín, este palacio. Todo lo que ves es tuyo. Tu hermano te lo robó. Perdóneme, mi sultán. Mi hermano ha estado encerrado entre estas murallas por años. No se siente cómodo en público. Le tomará tiempo acostumbrarse. Nos ausentaremos por un tiempo, Kosem. El palacio queda a tu cuidado. No te preocupes por el palacio. Estás pensando en Mustafa, ¿cierto? Pensé que vería a mi hermano cuando lo dejé salir de ahí. Quería abrazarlo. Pero no pude reconocerlo. Lo miré fijamente a los ojos. Y no vi a mi hermano. Había un muro entre nosotros. Construido por los años. Un muro enorme. Mi pequeño, mi pequeño hermano. Mi pequeño hermano. Él me miró... Como si yo fuera un completo extraño. La peor parte es que... Yo soy el culpable. Ahmet, por favor, no te culpes más. Ahmet, por favor, no te culpes más. Todos querían sangre. Demandaban la cabeza de tu hermano, pero tú te mantuviste firme. Tú lo salvaste. Es por eso que lo encerraste en la torre. Para protegerlo. Lo veo en mis sueños, Cosem. Puedo escuchar su voz. Me ruega que pronto lo saque de ahí. Apenas puedo dormir. Primero me ataca un dolor de cabeza. Y luego un terrible dolor de estómago. Estoy segura que la te guía por el camino correcto. Haz lo que tu corazón te diga, Ahmet. No, 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 no. Mi príncipe artista. Madre. Es realmente hermoso. Te felicito. Mi muchacho talentoso. Te extrañé después de la celebración. Parece que descubriste que fui al viejo palacio. Eso ya lo sé. Pero no sé qué hablaste con la sultana Zafiyye. Ella quería verme por el día sagrado. No quería ser irrespetuoso. Conversamos, me quedé solo un momento. No importa cuánto hablaste con ella, Osman. No quiero que veas a la sultana Zafiyye. Es una traídora del imperio de nuestro sultán. Ella solo quiere aprovecharse de ti. Cometí un crimen hace años y ya pagó el precio. Además, ¿qué podría hacer? No la conoces, mi león. Incluso si estuviera en su lecho de muerte, se esforzaría por dañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Es hermoso! No nos daremos por vencidos. ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo? Nada, sultán. ¿Está listo el carruaje? Está listo, sultana. ¿A dónde vas, sultana Cosem? No estaré tranquila hasta que vea con mis propios ojos que nuestro sultana y nuestros príncipes están seguros. Por favor, cuida de mis hijos. Ve con ellos. Como usted diga, mi sultana. ¿Me estabas dibujando? Yo sé que el dibujo está prohibido, pero no pude resistirme al verlo así. ¿Está enojado? ¿Dónde lo aprendiste? Obviamente, desde una familia noble. Yo, mi sultán, soy veneciana. Viví en un monasterio mucho tiempo. Allí lo aprendí. Hagas. Traigan los cuadernos y lápices que usan nuestros pintores. Enseguida, mi sultana. Ya que eres hábil con el dibujo, debes hacerlo en un papel apropiado. Iskender, ¿dónde se metió? No sé dónde está mi sultana. Podría estar con el sultán Ahmed. Eso espero. Tengo un mal presentimiento sobre esa mujer, Ayyan. ¡Sultana! ¡Sultana! ¡Sultana tiene que venir! El príncipe Ibrahim está ardiendo en fiebre. ¿Meleki, le avisaste al médico? Lo hicimos. Que Allah proteja a mi hijo. Dígame, ¿qué le pasa a mi hijo? Su temperatura ha aumentado mucho, mi sultana. Necesitamos bajarla lo antes posible. Está ardiendo, mi amor. Mi Rahim. Trae hielo, por favor. ¿Así estoy bien? Dime. Sí. Pero no puedo hacerlo así. Para dibujar su rostro necesito conocerlo mejor. Memorizarlo. Memorízame, entonces. Conóceme. ¿Mi sultán? Adelante. La sultana Coseme envió un mensaje. El príncipe Ibrahim está enfermo. No pueden bajar su temperatura. Avísala a los príncipes para que se preparen de inmediato. Volveremos al palacio. El príncipe Ibrahim está enfermo. La sultana estaba muy bien vestida. ¿Quién es esa mujer? Fue a casar con nuestro sultán. Será llevada al patio de las favoritas. Camine, señorita, por aquí. ¡Atención! ¡Su majestad, Sultana Ahmed Khan! Ahmed, gracias a la que viniste. ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi príncipe? Está mucho mejor. Estaba tan asustada porque no podía controlar su temperatura. Ibrahim. Mi leoncito. Ibrahim. Mi sultán, lamento lo que pasó. Nosotros estábamos muy preocupados por él. ¿Quién es ella? Yasemin. La nueva favorita de nuestro sultán. Incluso supe que ya tuvieron intimidad. ¿Qué es lo que le diremos a la sultana, Kosem? Se lo diremos cuando sea el momento. Date la vuelta. ¡Atención! 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 ¡Gracias! Rezó cada noche. Rogándole a la que no me quita un hijo. Amén. Hace años te hice la promesa de que... te daría muchas sultanas y muchos príncipes. Gracias a Allah somos una gran familia. José, tú eres la fuente de nuestra felicidad. Nuestro sueño se hizo realidad gracias a ti. Nuestra dinastía ha crecido. Ha fortalecido profundamente sus raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!